Señor Herrera, ¿cree que con su presencia en la manifestación del pasado 10 de febrero en Madrid se representa al conjunto de los castellanos y leoneses y se solucionan los problemas de esta comunidad? Para contestar el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Señor Fernández, con mi presencia me representé a mí mismo. Estuve en esa concentración en ejercicio de un derecho que me reconoce la Constitución. Una Constitución que en ese acto y en otros, a diferencia del grupo de su señoría, fui a defender. Porque creo en ella y porque creo que fuera de ella no tendrá solución ninguno de los problemas actuales de España ni de Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues bueno, señor Herrera, lamento que parece que el señor Casado le ha lobotomizado políticamente hablando. Hay que ver para lo que ha quedado usted, para parasitar su cargo, que es lo que viene haciendo el Partido Popular en esta comunidad durante los últimos 30 años. Patrimonializar las instituciones y usarlas como un cortijo propio. Mira, la manifestación del pasado día 10 fue convocada de forma legítima, pero partidista. Y yo creo que un presidente de una comunidad autónoma debe gobernar y hacer política para todos y para todas. Y no únicamente para los de su afinidad ideológica o para los de su partido político. Así que es triste constatar que usted se ha convertido en el lacayo político de la extrema derecha. Es triste ver que ha doblegado la cerviz a los aviesos intereses de la trinca reaccionaria, de los hijos putativos de Aznar. Es lamentable ver que se ha entregado el frenesí de aquellos que quieren volver a las dos Españas, al blanco y negro, y al nodo como música de fondo. Y en esa manifestación del pasado 10 de febrero no se ponían sobre la mesa ni una sola solución para revertir los múltiples, enormes y gravísimos problemas que asolan a esta tierra y que son consecuencia directa de sus políticas, señor Herrera. Porque, mire, lo que rompe España, lo que está destrozando a Castilla y a León es la precariedad, es la pobreza, es la desigualdad, es la falta de justicia social, es la corrupción, es la despoblación. Y son los lacerantes desequilibrios que sufre el mundo rural que agoniza frente al mundo urbano. Yo no lo he visto a usted en ninguna de las múltiples y masivas manifestaciones convocadas en defensa de la sanidad pública en esta tierra, ni tampoco en las promovidas en defensa de la educación pública. Tampoco lo he visto apoyando las reivindicaciones de nuestros mayores, de las y los pensionistas que han vuelto a dar un ejemplo de dignidad, esa de la que usted se adolece por más presidente que sea. Tampoco le he divisado, acompañando a nuestros agricultores y ganaderos que, por desgracia, han tenido que salir innumerables ocasiones a las calles a exigir un precio justo para sus productos en aras de que no tengan que cerrar sus explotaciones ante la avidez de la gran industria, esa que sí que apoyan ustedes. Tampoco lo he visto arropar a nuestros autónomos. Al contrario, mes tras mes, año tras año, Castilla y León es la comunidad que más autónomos destruye. 1.401 el mes de enero y 2.283 el año pasado. Son ustedes, a los autónomos, lo que las plagas al campo. No lo vi tampoco en Soria el mes de diciembre pasado, cuando miles de sorianas y de sorianos salieron a las calles reivindicando un futuro digno para su provincia. Tampoco le vi el domingo pasado en La Robla. Le busqué, pero no le vi, defendiendo la montaña leonesa, el paradigma de esa España vacía que se muere por culpa del olvido y de sus injustas políticas para con una España interior que ustedes han querido convertir en un simple clínex, en un mero pañuelo, en algo de usar y tirar. Esa España que nosotros sí que defendemos y cuya voz queremos ser, después de tantos años, de agravios y de escarnios. Señorías del Partido Popular, ustedes se llaman constitucionalistas, pero son unos antisistema. Ustedes esgrimen la Constitución, pero lo único que saben hacer es vulnerarla e incumplirla, al punto que el Tribunal Constitucional ha evacuado recientemente una sentencia en la cual dice que en esta comunidad autónoma el Partido Popular conculca la carta magna porque impide a los grupos de la oposición ejercer su labor. Se les debería caer la cara de vergüenza. Señorías del Partido Popular, a ustedes se les llena la boca de España, pero quieren una España en la que las leonesas, los castellanos, las catalanas, los madrileños, los andaluces, los gallegos, los riojanos, sean lo último, sean lo menos importante, porque ustedes, patriotas de Pacotilla, quieren convertir esta hermosa tierra en un simple parque de atracciones, a mayor gloria, de las grandes multinacionales y de los fondos buitre, en el que nuestras paisanas y paisanos se ahogan en la precariedad en la que los de arriba se llenen los bolsillos a causa del sudor y sufrimiento de nuestra gente. Y miren, eso nosotros no lo vamos a consentir. Y no lo vamos a consentir porque defender a España es cuidar a su gente. Y no lo vamos a consentir porque defender a España y amar a Castilla y León es proteger, es confortar a sus personas, y no saquear a este país, no saquear a esta comunidad y no robar qué es lo que hacen ustedes. Así que nosotros estaremos protegiendo a la gente y defendiendo a España. Defender a España es defender y cuidar a sus personas, no lo que hacen ustedes. Esto es defender a España. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fernández, qué mal ha envejecido usted en tan solo cuatro años. Mire, nosotros vamos a continuar aquí para defender a la gente de ustedes, de quienes están rompiendo deliberadamente un proyecto de unidad, un proyecto de convivencia y un proyecto de desarrollo. Mire, no creo… Es la primera vez que hace usted algo serio en el escaño. Mire, no creo que sea… Le felicito, hombre, le felicito. No creo… Vamos a ver. No creo que sea difícil de entender, ni siquiera para su señoría, que yo acudí a Madrid en ejercicio de un derecho que me asiste. Ejercido, además, porque faltaría más que en su ánimo de decirnos lo que tenemos que hacer. Ejercido, además, un domingo a mediodía. Desde luego, yo estoy dispuesto a casi todo, menos a que Podemos me marque lo que yo hago los domingos a mediodía. Pero, mire, si no le gusto, le hago una propuesta. Plantee usted un cambio en la Constitución para que diga, a partir de ahora, que todos los españoles tienen el derecho de reunión pacífica, menos Juan Vicente Herrera. Mire, no creo que sea tampoco demasiado entender para su señoría el hecho de que representándome a mí mismo no sea una casualidad que, hablando de representatividad, tenga en cuenta que las fuerzas políticas que ahí estábamos representadas en aquella convocatoria representamos 47 de los 84 procuradores de esta Cámara. 47 compañeros suyos a los que pido, por lo menos a 46, ya que a mí nunca me lo ha dispensado, un poquito de respeto. Mire, señor Fernández, yo entiendo perfectamente por qué a usted le molesta y critica mi presencia. En este caso son los motivos inversos a los que yo le esgrimía al señor Tudanca. Porque ahí se defendían dos cosas. La primera, la unidad de España, y ustedes no creen en eso, no hay más que ver quiénes han sido sus socios, sus amigos, con quiénes se pasean, a quiénes visitan en las cárceles, lo que ustedes realizan. Y en segundo lugar, no se ponga nervioso, la convocatoria de unas elecciones, que es lo que pedíamos y es lo que se va a producir. Pero claro, a su señoría parece que no le viene bien. Señor Fernández, silencio. A su señoría y a su grupo parece que no le viene bien. Parece que las encuestas, parece que los sondeos coinciden todos. Qué casualidad en la debacle, en el descrédito de Podemos. ¿Y sabe usted por qué? Por sus ejemplos de respeto a las instituciones. Porque ustedes rodearon el Congreso de los Diputados en la propia sesión de investidura en el año 2016. Porque ustedes rodearon el Tribunal Supremo para presionar a los jueces en noviembre del año pasado. Porque ustedes se sumaron a un rodeo del Parlamento Andaluz tras un resultado electoral que no les gustaba. Porque ustedes han reivindicado los derechos de los presos de esta... Señor Fernández, le llamo al orden. Señor Fernández, vale ya. Es que le estoy diciendo que guarde silencio de manera reiterativa y usted está haciendo oídos sordos. Entonces, yo le tengo que llamar al orden porque no me queda más remedio. Continúe, presidente. Los que hemos sido un poco mayores hemos jurado bandera y no nos ha dado esas convulsiones. De manera que seré en el 6, señor Fernández. De verdad, de verdad. Incluso en una próxima jura de bandera honorífica le animo. Y porque ustedes han reivindicado la absolución de los políticos que se están juzgando ahora en el Tribunal Supremo junto con partidos separatistas y los CDR. ¿Sabe cuándo? Este mismo sábado pasado en Barcelona. Haga usted todo el teatro que quiera. Envuélvase como Sergio Ramos en la bandera española. Pero en esos objetivos no va a encontrar a la gente corriente, a la gente normal de Castilla y León. Porque la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos están con la Constitución, están con la unidad de España y no están ni con sus aliados políticos ni con su matraca llena de odio y de rencor. Y por eso, todo lo más le van a situar a usted donde merece, en el grupo mixto en la próxima legislatura. Muchas gracias.